Hoy voy a compartir con ustedes una receta de cómo hacer cela cera, depilatoria con azúcar. Es muy fácil de hacer y es una técnica muy antigua de las mujeres del Medio Oriente. Ya no es de uso exclusivo de ellas, a mí me la compartió una señora de El Líbalo. Hemos hackeado de nuevo la internet para ver si es verdad que es posible hacer cera de depilación con azúcar. Y para ensayar, a ver qué tal funciona. Van a poner todos los ingredientes en una olla y van a ponerla a juego lento. Vamos entonces primero a hacer esta cera, a ver qué tal nos queda y pues ahí vamos viendo quién la va a ensayar ya que nadie quiso acompañarme en este reto. Sí está como bastante oscurito pero yo creo que es porque como yo lo estaba haciendo con azúcar morena. Vamos a poner un poco de la melaza esta a enfriar rápidamente en hielo. Está bueno, se enfrió mucho pero sí, creo que puede funcionar. Está acá la cera, entonces van a aplicar en esta dirección, contraria al nacimiento del vello y tratan de que quede una capa delgada y jalan, y jalan, y jalan. Dice el video que debo aplicar esto como de para arriba. No, esperemos un momentico. Vamos a intentar otra vez. No, se supone que eso se debería de pegar. Como pueden ver, la antigua receta libanesa de depilación con azúcar, una de dos. O es muy complicado cocinar esta pasta para que funcione, o dos, no funciona y creo la segunda. Esto no hace sino provocar quemaduras porque de depilar, nada, no se pega. Eso es tiempo fuera.